SITESAS ELGO ANDO MA... ASESINATO DOBLE MATA... o higher on the street, and I know it's better than to unos momentos despue- pelea de invalidos y 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 una hora después por el crustáceo cascarudo por el crustáceo cascarudo esto termina aquí esta perra esta loca por favor 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 p ¡Masacre! ¡Aaah! ¡Ay coño de su madre! Why are you running? Why are you running? ¡Acércate viejo! ¡Acércate! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Que no ve que va a patearme el trasero! ¡Ay a jóvenes! ¡Lindo día! ¿Con qué te gusta patear traseros, no? ¡Ya te enseñaremos, anciano! ¡Ay a jóvenes! ¡Eso termina aquí! ¡Los íbamos a un dragón! ¡Ah! 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 Destruyeron una torreta enemiga. ¡Eso termina aquí! ¡Es neta güey! ¡Es neta güey! ¡Es neta güey! ¡VICTORIA! 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 Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerda darle a me gusta y compartir con tus amigos si te gustó. También suscríbete. Eso me ayudaría mucho a seguir haciendo con tu amigo de este tipo. También pon en los comentarios Que personaje te gustaría Que fuera la siguiente partida Eso ha sido todo, hasta la próxima